El Sindicato de Músicos de Barranca Bermeja convoca a todos los grupos musicales a una asamblea prevista para el próximo jueves. El presidente del sindicato extendió así la invitación. La invitación que hacemos es al gremio musical de Barranca Bermeja en general a una reunión que tenemos el día jueves 29 a las 6 de la tarde en Sintra Municipal con el objeto de socializar con ellos, reunir y tratar de inculcar o meter a todos los que están por fuera de la plataforma de Sismucova entonces hacerle ese llamado a todos esos compañeros que no están inscritos en el sindicato para que vengan porque vamos con el favor de Dios a empezar a trabajar con el operador en común acuerdo. El reconocido artista Vallenato Urielito Muñoz destacó así la importancia de esta asamblea. Viene un sinnúmero de actividades culturales en música entonces la idea es esa la idea es que llevemos una dinámica de que si esta orquesta ya tocó se llama Julana entonces ya viene otra orquesta en la próxima actividad lo mismo así con los otros géneros Vallenato, Tambora, Solista entonces esa es la idea, que todo vaya equitativamente y hacer un trabajo impecable. Con esta reunión se espera tener un amplio censo de artistas locales. La solicitación para que todo aquel...